La verdad es que da gusto dar buenas noticias, porque ya en pocos meses ya hemos conseguido la mitad del presupuesto que habíamos definido para llevar a cabo el proyecto ARI, el poner a los pacientes el tratamiento con los CARS. Y esto ha sido posible gracias a una muy generosa ayuda de la Fundación Gloria Soler, al concierto benéfico que hicimos en luz de gas con el grupo Love of Lesbian, y también a aportaciones individuales de personas privadas que han hecho esta aportación. Con los fórmulos recaudados en la primera fase del proyecto ARI hemos conseguido obtener este equipo, que es un equipo que permite el procesamiento de las células para la producción de las células del tratamiento CARS. Es un equipo automatizado que controla todo el procedimiento para la obtención de este producto para infundir en el tratamiento de leucemias y linfomas. El CARS es un procedimiento terapéutico que a través de la transformación de linfocitos del propio paciente, se consiguen linfocitos con capacidad de actuar contra el tumor. Estas células atacan las leucemias y linfomas y las eliminan de una manera muy activa y muy eficaz. Realmente el proceso, lo que es en el escenario del paciente, en la sala, no es muy complejo. Lo complejo es la preparación del CARS, pero para el propio paciente lo que significa tratarse con un CARS es extraer de su sangre, por la vena, extraer sus linfocitos, células sanguíneas, como una muestra sanguínea. Se extrae esa muestra sanguínea y lo que en el laboratorio se hace en esa muestra sanguínea es el insertar el CARS, para expansionar esos linfocitos y reinfundir al paciente. Es decir, el paciente da los linfocitos y del laboratorio se les vuelve a aportar esos linfocitos y se hace por una vena. Es un proyecto de hospital en el que muchas personas, es un equipo multidisciplinario, en el que muchas personas han estado preparando este proyecto, han estado preparando que se pueda administrar a los pacientes y que cuando atendamos a este paciente pondrán todo su esfuerzo, toda su ilusión, todo su interés en que todo esto salga adelante. En resumen, yo diría que se están cumpliendo los plazos y que mantenemos el compromiso de que a finales del 2016 o principios del 2017 los primeros pacientes puedan ser tratados ya con los CARS.